Los señores magistrados de la sala de lo constitucional ponen en riesgo un evento electoral por una actitud prepotente y arrogante, hay que decirlo con todas sus letras. Los diputados se encuentran en una encrucijada, deben correr contra el tiempo para reformar el código electoral a fin de que el voto cruzado se implemente en 2015. El equipo de trabajo consultará a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Como grupo parlamentario de ARENA vamos a pedir que esté el Tribunal Supremo Electoral presente en todas las reuniones. Una sala de lo constitucional dice, y si no legislan los diputados ya el pueblo está empoderado para que vaya a votar como quiera. ¿Y cómo se van a extraer los votos después? ¿O cómo se van a distribuir los escaños? Ningún inconveniente en cuanto a que puedan presentarse acá los señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral a establecer sus puntos de vista que de una u otra forma pues van a ser necesarios. Los parlamentarios consideran que no se debe dar largas a las reformas del voto de listas abiertas y emitir un dictamen favorable lo más pronto posible. No hay que andar inventando nada, ni andar buscando legislación comparada. Lo que estamos diciendo es que ese voto que se consideraba nulo se va a convertir en voto válido. Va a empezar a sacar las papeletas como siempre lo ha hecho. Y va a empezar a decir voto de tal partido, voto de tal partido, voto de tal partido. De repente le va a aparecer un voto cruzado. Entonces ese papeleta debería hacerse un legajo y en ese legajo es que nosotros debemos de concentrarnos. Otra propuesta de los legisladores fue sesionar a doble turno y más de un día a la semana a fin de realizar las reformas ordenadas en la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.